Que es lo que mi queridísima gente, hoy me acaban de traer lo que es esta bicicleta para que la reparen. En realidad mi gente, la bicicleta prácticamente ya está en unas condiciones que es muy difícil reparada, pero yo trataré de hacer todo, todo, todo lo que pueda porque las personas que la quieren reparar son de muy bajos recursos y ahora mismo para mí no es un trabajo, sino es más que es una ayuda. Así que acompáñenme mi gente a hacer este gesto tan bonito y tan hermoso y verán cómo va a quedar porque en mi mente ya está programado que la voy a dejar súper bonita y súper hermosa, véanla bien ahora y vayan viéndolo cómo va a ir mejorando, sigan bien. Vamos a seguir quitando el oro de atrás. Sigan bien. Vamos a quitarle los pedales que según yo, tiene que ser lo más difícil que hay que aquí de quitar. A ver, aquí para atrás. Ahora sí. Quiero entrar aquí. Vamos a quitarle el sillín ahora. Vamos a quitarle el sillín ahora. Sigan bien. Vamos a quitarle la pintura al cuadro ahora. Vamos a quitarle el sillín 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 ahora. Vamos a quitarle el sillín. 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 Y ya está listo. 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 Ahí. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.